La pequeña Ana García Moritán amaneció junto a sus padres Pampita y Roberto García Moritán de una manera muy dulce y tierna. El diputado compartió desde sus redes sociales un vídeo de la pequeña con su cabello rubio y ondulado suelto, con un blanco con un bolsillo y el dibujo de un gatito con estrellas, sonriendo a la cámara y transmitiendo paz y tranquilidad, quien se prepara para disfrutar un domingo en familia y con muchos juegos y diversión. Así es el cuarto de ensueños de Ana la máxima referente de la moda, Pampita tiene un estilo único para decorar los ambientes, es por eso que la modelo eligió cada uno de los detalles del cuarto de su hija Ana. Buscando un cambio y hacer una renovación total en la habitación de Ana, Pampita hizo algunas modificaciones. Miren que linda está quedando la habitación de Ana. Sacamos la cuna, mostró en un vídeo en sus redes. Los colores de la habitación son neutros que transmiten tranquilidad a los niños con un empapelado de flores con ramas que crecen desde el suelo con el fondo blanco. Es un diseño exclusivo para Ana por la diseñadora, escribió Pampita en el vídeo, mostrando como el cuarto de su hija Ana García Moritán iba tomando forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!